Bajo la tutela ahí de Diego Torres, que también tuvo un interinato justo hace un año, un 3 de noviembre, pero del 2017, Santander revisa, le pregunta Paco Arredondo y Abadir Bermúdez, y ahora sí, quióvole, quióvole, dulce otra vez sur, ahora sí, las mejores historias se construyen en 90 minutos, y en un tapete verde. Es que tiene unas historias extraordinarias. El zar, aquí viene una buena pelota, al espacio, atención, ángulo, disparo, la pelota a la red, sí, pero por la parte de afuera, Paco Arredondo, parecía que entraba al ángulo. Tiro de esquina con 6, 7 elementos que están en el área, cabezazo, y Pepe Toño Rodríguez. La jugada, ojo con los ejes de ataque, el servicio, regalado, cuidado. ¡Gol! ¡Gibran Lahud, parecía que tenía! Ya anunció la jugada de nueva cuenta el español, es él, de pierna derecha, ¡qué servicio! ¡Remote por arriba! ¡Se salva! Ravelo, levanta el rostro, donde nace la vida del fútbol, en el ombligo del campo, dejando para Bram, que sin mayor problema, cuida las espaldas, sin necesidad de voltear, lo dejaron solo, Kassim, ¡el toque! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol a lazo! Lo puso Ramos y lo metió, Kassim, Kassim. Uno por cero, gana Lobos Boa. Este, señores, es un gol por México, que beneficia a cinco familias. Le pasa Martínez, Rodríguez levanta la cara, alumbra el terreno oscuro y ahora pone la pelota abajo, Pepe Toño, ante el disparo de Bolaños, se desmaya. Pero Santander considera que no hubo falta, que no hubo por qué marcar esa situación. Detonan al espacio, servicio, y va a ser autogol. La pelota ya había pasado. Pero si retoma esa posición por derecha, vamos a verlo tirar esa diagonal de derecha hacia el centro en muchas ocasiones y la pasada de Rivero por afuera. Fuentes para Chávez, este en el centro, remate, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol a lazo de los Cholos! José Rivero aprovecha y de manera contundente, remata de cabeza para que esto se ponga. Porque viene Lobos con este remate centro. El dos por uno y el gol. ¡Gol! ¡Gol a lazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Cacim! ¡No dejó festejar a los Cholos! En el centro le dejan todo el espacio. Y esto está dos por uno. ¡Gol por México! ¡Qué beneficia cinco! Ahí se terminó quedando corto, nueva jugada por parte de Leo Ramos. En el toque para Cacim, que saca este tiro. Y por poco, por poco, y nos regala otro golazo. Lo que realizaba Miller Bolaños. En cualquier momento vuelve peligroso el cuadro de Cholos. Otro tiro con potencia el arquero Toño Rodríguez. Que se lanza, observa cómo venía el disparo y la oportunidad simplemente que ahí queda. Ahí viene ya la indicación por parte de Abraham González, que es lo que tiene preparado Lobos en esta jugada. Aquí el centro templadito por arriba y contacto. Queda la posibilidad del disparo. ¡Paradón! ¡Paradón en el fondo por parte de la Hood, que cierra prácticamente el tercer gol! Si alguien agrede a su adversario, y sí, por supuesto que se utilizaría el VAR para dilucidar el que pasó. Aquí está el servicio al área, el remate Rodríguez en el fondo. Calidad como el que tuvimos la oportunidad de observar hace ya más de una década en el fútbol mexicano. Con el colombiano Frankie Oviedo. Aquí viene Lainez. Lainez en el área. Lainez en el zurdazo. ¡Gol! 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 ¡Gol a lazo! Lainez en el arma solo por el lado izquierdo. No tiene mayor problema en sacar el disparo. Y de esta manera hace el 3 por 1 en el partido. 3 por 1 en este partido. Prometimos goles. Cuatro se dieron. En esto que es el final del cotejo. El señor Santander dice. ¡A descansar señores! Todos aquí en Puebla.